A mí me pusieron mucho los cachos. Ahí es cuando tu felicidad está vinculada y depende totalmente del otro. Uno empieza a decir cosas como, sin ti me muero, sin ti no soy feliz. Y es una cadena que te lleva a que el otro se sienta como con mucho poder. Uno siempre sabe cuándo debe salir de un lugar, porque tu corazón te lo dice. Tú sabes cuándo estás conformándote con migajas, pudiendo tener el pan completo. Dios santo, tantas. A mí me pusieron mucho los cachos. Enterarse de uno que toda esa carreta que le echan a uno, se la están echando a varias personas. Pues esa es la casa en el aire más derrumbada. O sea, es terrible. Esa persona tiene la habilidad de decir lo que el otro quiere escuchar. Y cuando uno escucha, lo que quiere escuchar se derrite. Y después cuando nos enteramos que todo es tremendamente imperfecto como debe ser, se derrumba. Ahora, yo tuve una cicatriz física que me costó muchísimos años porque me la hice a los 7 años. Tiene la cara. Pero creo que lo más duro es mirarse a uno al espejo y en vez de uno ver todo lo bonito, uno ir concentrado a ver lo feo. Lo que pasa es que uno siempre quiere la justicia para el otro y la misericordia para uno. Yo he tenido que pagar en la vida las consecuencias de vincular mi felicidad al otro y las he pagado. A cuando uno cree, y esto es lo que más me ha tocado últimamente, uno cree que el éxito o lo bueno de tu vida llegará cuando estés en tal trabajo y te coja no sé quién jefe y tal productor y tal manager. O sea, siempre estamos esperando que venga como un super salvador y yo a eso vete. Tú que pensabas que sin ti yo me moría, que si no estabas te llevaba mi alegría. Te aprovechaste de mis dudas del silencio, sin darme cuenta me enredaste con tus sueños. Yo que pensaba que sin ti no había esperanza y te burlaste de mi fe, de mi confianza. Me prometiste darme una casa en el aire, con esa labia tú convences como nadie. Y no, no te vas a burlar de mí otra vez. No, porque tu parlamento me lo sabe.